Es el propósito más clásico del Año Nuevo, perder esos kilos de más, una intención que la mayoría de las veces pues no cumplimos. El 2013 los Reyes nos lo ponen un poquito más fácil, podemos pedirle un profesor en nuestra cocina. El regalo es completamente personalizado, nos enseñan a cocinar para conseguir nuestro objetivo, siempre preparando los platos que más nos gustan. En esta caja de regalo cabe su propósito de Año Nuevo, adelgazar comiendo bien. Yo como cocinero voy, les ayudo a enseñarles cómo es el tema del plato preparado. Ahora está muy de moda la cocina dietética. Después del Festival de Calorías llega la hora de la verdad. Pesada, pesada y mucho porque te vas con los amigos, con la familia. Ahora toca cuidarse. Desde 50 euros Nico se mete en su cocina y le da un buen tirón de orejas a base de recetas saludables. Tenemos una ensalada que es una ensalada tibia con lombarda, la cual la hemos salteado en un pelín de aceite de oliva, con manzana verde que tiene mucha vitamina C. Y como no solo de ensaladas vive el hombre, aquí tenemos un salteado de salmón con algas guacame. Y tiene muy bajo contenido de grasa y de azúcar. Me parece estupendo porque como te digo he cocinado muy poquito y siempre me da un poquito de miedo el tema de cocinar. Estamos trabajando con una proteína, en este caso es atún. En la misma sartén vamos a saltear un poquito de frambuesas. Pero lo mejor, sin duda, llega al final de la clase. Para las que nos gusta comer, lo ideal es poder comer y además saber que estamos comiendo sano. Así que esto es una maravilla. El secreto para no olvidar la lección es comérsela y disfrutar sin remordimientos de ningún tipo.